Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en medios de estadísticas que apuntan un alarmante incremento de la misma, al punto de resultar en los desafortunados feminicidios, que son muertes evitables de mujeres. A más de una década de que a propuesta de nuestro país y con el apoyo de otros 80 países, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Trujillo, este día que condena la violencia contra las mujeres, nos condena a su vez con la deplorable información de que en lo que va de año y hasta octubre se han perpetrado 149 feminicidios, según datos oficiales de la Procuraduría. En este importante día debemos destacar que una de las primeras causas de muertes de las mujeres de 15 a 48 años es la violencia doméstica, por encima del cáncer y los accidentes de tránsito. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, una de cuatro mujeres sufrió alguna experiencia violenta a manos de su pareja en la región de Latinoamérica. La mujer es el complemento del hombre, creación divina, como está escrito en el Génesis. Dijo luego, ya ve Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Pero, como dijera Mahatma Gandhi, la violencia es el miedo a los ideales de los demás.